El precandidato presidencial republicano y neurocirujano Ben Carson criticó la propuesta de su rival Donald Trump de deportar a toda persona que esté en el país sin permiso y calificó este plan de impráctico. Durante un evento en el Commonwealth Club de California, Carson dijo reforzar la seguridad en la frontera pero también les concedería estatus de trabajadores temporales a las personas indocumentadas para que de esa forma paguen impuestos y dejen de ocultarse. Es importante resaltar que tanto Carson como Donald Trump, dos discursos de personas que no han incursionado propiamente en la política, lideran la intención de voto en el partido republicano. Hillary Clinton pidió perdón por usar su correo electrónico personal para atender asuntos laborales en el desempeño como secretaria de Estado y que pondrían en riesgo la seguridad nacional del país por contener información confidencial. La polémica ha jugado en detrimento a sus aspiraciones presidenciales. Semana a semana bajaban las encuestas de intención de voto. La gente la percibía como poco confiable y honesta. Por eso tomó la decisión de agachar la cabeza y pedir disculpas. Este fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad. Hasta el momento Hillary Clinton estaba reace a reconocer que había cometido un error pues la ley no le prohíbe usar su correo personal para atender asuntos laborales. Lo que yo escogí era algo que estaba permitido. La arrogancia con la que manejó el tema sumado al hecho de que algunos asuntos eran clasificados y podían comprometer la seguridad nacional estaba afectando sus aspiraciones presidenciales. Con estas disculpas espera recuperar su imagen. Yo confío en que al final de esta campaña la gente sabrá que puede confiar en mí y que yo estaré de su lado, que lucharé por ellos y por sus familias. Se espera que estas disculpas no solamente detengan su caída en las encuestas sino que recupere terreno perdido frente a su más inmediato rival, el demócrata Bernie Sanders y frene a su vez la intención del vicepresidente Joe Biden de lanzarse por la nominación del partido.